Estas afirmaciones del Washington Post no impidieron de que se diera la firma de los acuerdos parciales en Barbados. Y nosotros los titulamos así, a través de la iguana.tv, último minuto, gobierno y oposición ya firmaron acuerdos parciales en Barbados. Resulta que la delegación del gobierno nacional y la oposición venezolana, agrupada en la plataforma unitaria, firmaron este martes 17 de octubre acuerdos en el marco de la reanudación del diálogo entre ambas partes en Barbados. Por la delegación del gobierno estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los diputados Nicolás Maduro Guerra y Génesis Garbet, la defensora de los derechos humanos y la verdad, la esposa de Saab, Camila. Los ministros para el proceso social del trabajo e igualdad de género y también ciencia y tecnología. Estoy hablando de Francisco Torrealba, Diva Guzmán y Gabriela Jiménez, así como el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Davoe. Ahora, la pregunta es, y aquí es muy importante que nosotros empecemos a escudriñar en qué se firmó, en qué se firmó, porque hay muchas medias mentiras, hay muchas o medias verdades, hay mucha manipulación en todo esto. ¿Qué firmaron? Uno, las partes reconocen el derecho de cada una de ellas para escoger a sus candidatos de manera libre. Es decir, en otras palabras, los Estados Unidos pidieron que le dejen hacer las primarias a la oposición. Insisto, y ya lo expliqué, porque esta es la puesta en escena para el golpe de Estado de María Corina Machado dentro de la oposición. ¿Qué acordaron? Número dos, las partes acudirán ante el Consejo Nacional Electoral para acordar garantías electorales. Es decir, se vienen elecciones presidenciales. El gobierno quería oído al tambor, el gobierno quería elecciones comenzando el año. La oposición logró que las elecciones se hicieran al final del año, de 2024. Tres, las garantías electorales incluirán rechazo a cualquier forma de violencia política contra Venezuela y sus instituciones. Es decir, basta de guarimbas, basta de golpe de Estado, basta de intentos de magnicidio, basta de intentos de invasión. Además, las partes reconocen el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre, dígase primarias. Después, ¿qué se firmó? La promoción de garantías electorales para todos los actores. Elección presidencial en segundo semestre del 2024. Eso es lo que quería la oposición, insisto. Actualización y ampliación del registro electoral. Desarrollo de las auditorías previstas en el cronograma. Siempre se han hecho las auditorías más de 20 en cada comisión, en cada proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero todo esto vamos a colocarlo entonces en contexto para poder así hacer el análisis correspondiente. Este lunes, 16 de octubre, en un comunicado conjunto, comunicado conjunto, tanto del Ejecutivo Nacional, es decir, de Maduro, como de la Plataforma Unitaria, es decir, de la oposición o las oposiciones, quienes anunciaron el reinicio del proceso de negociación facilitado por Noruega, y aquí cito, con el objetivo de llegar a un acuerdo político. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el gobierno bolivariano está, abro comillas, en puertas de iniciar una nueva ronda de firmas de acuerdos con la oposición, muy beneficioso, según sus palabras, para el país en el marco de las leyes y la Constitución. Esto que dice el presidente de la República tiene que ver con el hecho progresivo de las conversaciones, del alivio, de las sanciones y de todo el devenir de los procesos financieros, económicos, jurídicos, que deben ponerse en marcha para poder aliviar dichas sanciones. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.